Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de guitarra. Hoy es la lección 11 de iniciación a la guitarra acústica. Si no has visto las clases anteriores, yo te recomiendo que las veas, porque hay cosas que te van a ser de mucha utilidad. Si quieres verlas, lo más fácil es que entres en mi web www.guitarravivas.com y ahí vas a encontrar todas las lecciones perfectamente organizadas. Para que encuentres rápidamente la que mejor te venga. En esta lección vamos a seguir trabajando el tema de los acordes con cejilla. En la lección anterior aprendimos a poner acordes con cejilla y la técnica para que te sonara bien la cejilla. Si no has visto esa lección, sería recomendable que la vieses. Yo te puedo llevar directamente si pulsas aquí. En este enlace te llevo directamente a la lección y la ves. Si la has visto, podemos seguir adelante. En la lección anterior aprendimos a poner dos acordes con cejilla. Esos acordes son fa y sol. Pues bien, lo que yo voy a hacer en esta lección es enseñarte a convertir esos acordes mayores en menores. Y eso es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, una vez puesto el acorde, por ejemplo en este caso sol mayor, quitar este dedo. Lo levantamos. Y de un acorde mayor se convierte en un acorde menor. Levanto. Lo ves. Mayor. Menor. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, en fa. Fa mayor. Levanto el dedo. Fa menor. Si te das cuenta, el acorde mayor suena como más alegre. Y el acorde menor suena más triste. Lo que yo hago, y sobre todo cuando toco la guitarra acústica, es que como las cuerdas están más duras, al levantar el dedo, lo aprovecho para apretar mi dedo índice y tener más fuerza. Y que me suene mejor la cejilla, me suenen bien todas las notas. ¿Lo ves? Pues bien, ya sabes cómo poner un acorde menor. Ahora, el acorde para practicar que vamos a utilizar es el acorde de fa sostenido menor, que es este. Está justamente entre el fa y el sol. Fa sostenido menor, aquí. En el segundo traste. Bueno, ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. Vamos a practicarlo con una progresión. Los acordes son. La mayor, con cejilla, en el quinto traste. Fa sostenido menor, con cejilla en el segundo traste. Re. Y mi. Como siempre, a este lado van a ir saliendo los acordes para que no te pierdas. Para practicar, lo que vamos a hacer es utilizar un ritmo que ya conocemos de antes, que es este. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres, sí, la. Ahora fa sostenido menor, ¿vale? Ahora re. Ahora mi. Y la. Seguimos, otra vez. Fa sostenido menor. Re. Fi. La. Bueno, pues ya hemos aprendido a poner acordes menores con cejilla. Ahora cuando estés sacando una canción, no tendrás problema cuando te encuentres con este tipo de acordes. Para practicarlo y practicar la cejilla un poquito más, lo que yo te recomiendo es que hagas lo que hemos hecho en esta lección. Practicar con la mayor, fa sostenido menor, re y mi. Justamente lo que acabamos de hacer, ¿vale? Y si te apetece, pues puedes practicarlo con la canción original de Stand By Me. Que son justamente los acordes y la tonalidad. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a me gusta. Y suscríbete a mi canal para estar al tanto de las novedades. Nos vemos en el siguiente. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a me gusta.